Será este domingo cuando en el municipio se renueve el ayuntamiento y los elayenses advierten de estar ya listos para emitir su voto. Ah, sí, claro. Claro, por supuesto. Listo. Todo perfectamente. De hecho tengo nietas que ya estaban invitándoles, estamos todos preparados para ir a las 8 y media de la mañana. Pues sí, porque de todos modos, a fuerzas tenemos que votar. En otros casos hay quienes por algún descuido o percance ajeno a ellos no podrán votar este próximo 7 de junio. No voy a votar. ¿Por qué? Porque me robaron mi bolsa y me robaron la credencial, las tarjetas, todo me lo robaron. Ya vine y me dijeron que hasta después de las elecciones puedo hacer trámite. Respecto a Bajo, ¿qué ambiente esperan se den estas elecciones? Los elayenses tuvieron respuestas muy diversas. Espero que se den bien honradas porque ya nos hace falta un Celaya que suba para adelante. Pues que se vean limpias, claras y transparentes. Más que nada con tranquilidad, que no haya desórdenes como en otros lugares. Con imágenes de Gaby Martínez, Román Alonso, Vía Noticias.